Gracias. 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 Marisela Comabilla. Inés López. Ahora los premios tenemos en tercer lugar con 18 puntos. Gracias. Gracias. Tenemos en segundo lugar con 19 puntos. Marisela Comabilla. Gracias. 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 En primer lugar, con 20 puntos, tenemos a Ani Neto. ¡Bravo! Iniciamos con la entrega de diplomas de la tercera parte. ¡Valeria Izvieta! ¡Natalie Dayana Chan! ¡Martín Castillo! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Vamos a hablar! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.